Mera dime Ñengo, estoy aquí fuerte hasta la muerte cabrón Yo le voy a radio todas las noches pa' que el día que yo me muera yo vaya pa'l cielo Porque si me caigo pa'l inferno yo le voy a quitarle el crincha del diablo cabrón En el cielo está bien, en el inferno está el diablo Pero entre medio del cielo y en el inferno estoy yo, lambe bicho Yo soy lo más cabrón en la isla de Roberto Clemente cabrón Tú no oíste las noticias cabrón Nosotros somos intocables Ñengo Mera dime camper, mera dime farro, soy iluminati Mera dime la red, mera dime sinfo Tras veras cabrón Ego tú no me va a olvidar Que estos cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con balas yo voy a guerrar En mi casa vivimos en guerra, rifles militares Yo le voy a radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita Cabrones quieren matarte pa' verse en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Ya no estamos en cero, vivimos la vida como los quileros Ya no cachamos octavo, cogimos la vida y los cachamos enteros Solo putas y dinero, la foleta en la mano y los paines enteros Los carros pa' el trabajo y completos vestidos de enero Con estado en la isla de Canarias los rifles me llegan desde Yugoslavia Estamos crecidos y controlamos el área porque ahora no tengo una con el cabrón tengo varias Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York Y los bajamos dando directo cabrón pa' el calor Aquí tenemos todas las cones Dime tú quién pones la presión así como dar el gol a pone Soldado en todas las posiciones Las cortas con las extensiones Ya tenemos todas las direcciones Igual pa' usted me va a ver que abandone Con los míos me montó pa' todas las misiones Y siquiera que reúna, déjame Pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir Ponme acá 4-7 y vienes de River Te mueres sí o sí Que poco me pongas pa' ti Y siquiera que reúna, déjame Pa' que sepa, cabrón, no tengo miedo a morir Ponme acá 4-7 y vienes de River Te mueres sí o sí Que poco me pongas pa' ti Yo me compro un 4-7 y una 27 Por si me quedo sin bala o se me tranca el pulete Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete Como grita esta hostia pa' guerra a la que hay billete Jaja Quienes no calme y no pueden Quienes mal calme y no pueden Pero si vayan tirando en el mes muy ternos toditos se mueren Los pa' mí tienen mano, pero siempre les gano Si los pillo por ahí dos míos les pago una puta y los seteamos Ya y te secuestramos, te torturamos, pica muy fin De negros po' botella en mano, eres mía, ay, ve Yeah Real G como jenguida del team Real hasta la muerte siempre fría, no es mía, no es mía, no es mía, no es mía Yo me compro un 4-7, yeah Es que yo estoy ready pa' ti y tú sabes quién yo soy Yo ando con Farru en un Rolls Royce Los juguetes y no son de KP Toys Te pillamos y te lotamos antes de que a tu mujer le envíe un voice Como Héctor con el combo de 70 Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90 Me compro un 4-7 y una 40 Yo cargo un rosario bendecido y con to' eso el diablo me tienta Ma' yo estoy regao' como los memes Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer yo sé lo memes Yo sé que estoy mal, que el cielo me condene Pero esto es real hasta que en el infierno me queme Hoy las retro once me las customizo Y las pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso En guerra avisada nunca muere gente, por eso es que yo no aviso Mi palabra pesa, yo no me retracto Yo soy la nueva religión, la baby, quiero un pacto Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto Marco el 666 en el pecho sienten el impacto Cuando no tenía un carajo Que las cosas estaban malas, no tenía ningún octavo Gracias a Dios las cosas cambiaron Y ahora quieren de este bicho todas esas putas que picharon Me compro un 4-7 y le puse un botón Me puso un topulete de carbón 15 con el caraco Regala a Dios que no te pegue con el de tambor Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talento Pero dime camper los intocables los iluminados Yo estoy presionado, estoy muerto ladrón Feliz yo te dejo mañana Nosotros somos los que tenemos la puta que hay entre el tiempo Oíste cabrón Nosotros somos los verdaderos Puta jugada en la madre Fuletazo por la 23 Yerlan en el 93 Me meto pa tu canto de cosquete tranco y la cara te la hago puré Con el hielo en la casa de cristal 27 nos vamos a chotear Me compro un 4-7 lo hice Fulete hijo de puta que quiere guerrear Te mandamos caliente 21 pa el pecho Roberto Clemente Te voy a prender el timbal en la cara cabrón El nombronito puente Se dejaron ver Ahora estos cabrones cantan como a noel Se dejaron ver Subiendo lo tuyo de cuenta de lo de él En mi casa vivimos en guerra Rifles militares Yo de radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compro un 4-7 lo hice Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Toda la closet fullete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo a veces siento que la muerte esta persiguiéndome Pero yo no voy a correr Las cortas, los palos, los peines Yo me compre cuatro tambores ayer Ustedes estos me traicionaron Como Jehová lo traiciono a Lucifer Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer Mi hijo va a comer Y con el R fullete te vamos a coser Las balas van a llover Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer Yo no me voy a esconder Si yo no soy intocable pues traten a ver El AK te va a morder Los muertos te estan esperando tu te va a caer Yo nunca me asusté Ellos me fantamearon y se los acosté Le mandí y me bajé Y el palo en el pecho yo se los espeté Lo resucité Y le prendí mi fullete y volví y lo maté La vida se la quité Y tirado como un zombi yo lo rompé Yo no sé Vivimos en guerra Difles militares Lloro radio porque ninguno de los míos repare Aquí todo el mundo se muere Nadie resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Pa' la closet fullete Yo me compré un 4-7 Yo me compré un 4-7 Real hasta la muerte oíste cabrón Real G4Live hasta que me maten Voy a caer la madre del diablo Real G4Live Lil Genius Dime los info Gaffel Garendica Martino Si le toca a una que de cada uno palestino bebé Garel Como está entendiendo lo que te estamos queriendo decir Si